de personas que durante muchos años, desde la guerra sucia con Luis Echeverría en la década de los setentas hasta la presidencia de Calderón, han sufrido diversas violaciones a sus derechos humanos, tortura, desapariciones y asesinatos. En este momento lo que te estoy mostrando es la tienda de Oscar Cavata, este joven durante el sexenio de Felipe Calderón fue secuestrado cuando iba con unos amigos a comer unos tacos y ahí fue víctima de tortura sexual, él en este momento acaba de sufrir una crisis porque no se ha podido reponer después de estos sexenios lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el de Enrique Peña Nieto, él pudo presenciar cómo asesinaban de un tiro en la cabeza a una persona y se pudo salvar gracias a que tenía papeles que lo identificaban como estudiante de la Universidad de El Paso, Texas y porque el automóvil que llevaba también tenía placas de Texas. No podemos entrevistarlo desafortunadamente, él ha sufrido una condición psicológica muy severa y pues en este momento está durmiendo. Pero vamos a continuar en este campamento. Quiero mostrarte unas fotografías de unas personas que desde los años 70 desaparecieron. La persona mayor, esta persona pues muy bien parecida que vemos, es el señor Dieno Delín Guichar, él vivía en Chiapas y es el padre de Clemente Guichar Gutiérrez y de Juan Amado Guichar Gutiérrez. Vamos a platicar con un descendiente de estas personas para que nos narre si te parece bien y pues vamos a hacer un paneo por las diversas personas que han sufrido. Esta persona que ya el público de Los Ángeles Pres conoce es Víctor Baca, perdón, es Oscar Cavata, quien fue privado de su libertad. Y ahora sí, sí es tan amable, señor, de contarnos la historia. Ayer tuvimos una reunión con el presidente de la República, prometió que hoy habría una respuesta a sus demandas, sin embargo pues se juntó el evento del Día de la Salud y también pues una recordación de un montaje que hubo y no fue posible que nos diera la respuesta que nos ofreció hoy. Pero ahora sí, por favor, cuéntenme su historia. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Erick Hichar Peña, pertenezco al estado de Chiapas. En el año 74, cuando el gobierno de Echeverría y la Serena ejecutaron a mi padre y a sus tres hermanos en el estado de Chiapas, en un pueblo que se llama Ococingo, Chiapas. Esto sucede en los años 74, pero por el gobierno que hemos tenido a través de nuestros años, nosotros no podíamos entablar una demanda ante la PGR hasta que el presidente Fox, el expresidente Fox, perdón, abrió una subprocuraduría especializada en desaparición forzada, de guerra sucia. Ahí los familiares y los hijos de todos estos desaparecidos comenzamos un proceso de averiguación y de ahí para acá hemos llevado todos estos años de averiguación y para que el gobierno los reconociera que efectivamente fueron ejecutados y que eran víctimas del estado. El reconocimiento ya está hecho por ellos y también por los familiares. Señor, vamos a ver esto que dice CEAP, es Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Nos puede platicar un poco las circunstancias en que ocurrió esta ejecución? Esto sucede después del 70, se formó una liga que se llamó la Liga 23 de Septiembre. Ellos pertenecieron a la Liga 23 de Septiembre y con el gobierno de Echeverría se mandó a ejecutar, me imagino que mucha gente tiene esa historia, de que fueron ejecutados los que pertenecieron a esta liga. Yo, por ejemplo, en estos documentos, aquí en la lona muestro perfectamente el mapa, el mapa donde el mismo ejército levantó y que deben de estar los cuerpos en el rancho El Diamante del estado de Chiapas y tengo el acta de ejecución que el mismo ejército levantó donde los da por ejecutados a todos ellos y sellado por el Poder Judicial de la Federación. Todos estos documentos están en los archivos de la Nación. No lo inventamos nosotros, el mismo ejército levantó toda la persecución y los actas quedaron claramente en los archivos de la Nación. Está todo el reconocimiento de ellos. El problema es que no proceden, como debe de ser, a la reparación integral de los daños. Ya se les ganó también en colegiados. El presidente ha dicho claramente que él es respetuoso de los tribunales. Entonces yo no me explico cómo si nosotros ya ganamos en tribunales no termina de respetar el derecho de los tribunales y proceder con la resolución de la reparación del daño. Por esa falta tenemos que manifestarnos. Ya llevamos siete meses de estar en esta manifestación y no nos daremos por vencidos hasta que se haga justicia. Tu padre se ve que era un joven idealista en el momento en que desapareció. ¿Nos pueden platicar muy, muy brevemente su historia? Bueno, realmente yo tenía un año de edad, ¿no? Y mi hermana cuatro años de edad. Fuimos dos hijos de él. Solamente a través del tiempo los comentarios pues de la misma familia, de la gente. Fuimos sabiendo que pertenecieron a la liga y cómo llegó el ejército, cómo lo sacó, cómo se apoderaron de tierras, destruyeron las casas. Mis abuelos fueron acertados durante un año en el rancho. Y hasta que con el tiempo supimos que fueron ejecutados precisamente por las pruebas que se encontraron en los archivos de la Nación. Y de ahí procedimos a la averiguación y a todo lo que ahorita les acabo de comentar hasta el momento que no se ha terminado de reparar los daños que fueron causados en nuestros familiares. Finalmente, ¿ellos estaban en activo en una acción guerrillera en ese momento o estaban en su casa? Pues se le llamó... Ellos estaban en sus casas. Cuando el ejército llegó al pueblo, ellos estaban en su casa y salieron de ahí, del pueblo en perseguido. Perfecto. Le agradezco mucho. Mire, estamos mostrándole a los televidentes de Los Ángeles Press. Es un campamento realmente muy pequeño. Estamos hablando de dos carpas, dos tiendas de campaña y unas ocho o diez personas que se encuentran aquí alrededor. Vamos ahora a platicar con la madre de Oscar Cavata. Señora, ¿nos quiere dar su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Laura Ivón Cavata de Andar. ¿Cuál es la razón de que se encuentre en este plantón? Pues estamos esperando, exigiendo una reparación justa para mi hijo y esperando que la Sedena cumpla las promesas que hizo desde el día uno de... desde la primera reunión que hubo con Sedena y con CNDH en las instalaciones de la CNDH. Tengo entendido que les ofrecieron... Bueno, ya reconocieron la inocencia de su hijo, lo consideran una víctima y le ofrecieron una indemnización. Pero ustedes no están complacidos con esta respuesta. No, fueron 700 mil pesos. 700 mil pesos mexicanos de indemnización para mi hijo. Imagínense, nada más dividir esos 700 mil entre 12 años, entre 12 meses. Pues es realmente injusto para todo lo que mi hijo ha sufrido. ¿Cuántos años tiene de esta lucha, de esta búsqueda de un reconocimiento de las autoridades y la reparación del daño? Porque creo que es más de una década ya que él ha estado enfermo. 12 años. Tenemos 12 años. Él, sobre todo, tiene 12 años viviendo este infierno, exigiendo justicia, exigiendo una reparación justa. Con nada le van a devolver a mi hijo. Esos 12 años. Él estaba estudiando en el momento... Él estaba estudiando la high school en el Paso, Texas. En el Paso, Texas. Mi pareja en ese entonces estaba a punto de casarnos, un ciudadano americano. Y él los iba a adoptar porque era una manera más sencilla de conseguirle la ciudadanía por medio de la adopción. Porque mi hijo quería estudiar para piloto en Estados Unidos, ¿verdad? Ya que estábamos ahí, pues recibir todos los beneficios que tiene ese país. En respuesta a su proyecto de vida, que era ser piloto, en respuesta, el Estado mexicano nos dio como respuesta a esta petición de su proyecto de vida de ser piloto en Estados Unidos, nos dio como respuesta una beca que se llama aquí la beca Benito Juárez, que consiste en 2.300 pesos mensuales. ¿Usted cree que con 2.300 pesos mensuales va a ser una reparación de un proyecto de vida de un joven de 17 años a la que le pasaron a fregar su vida la sedena con violación masiva a sus 17 años? Con una beca Benito Juárez, eso es una burla para mi hijo y tan es así es que ahorita acaba de caer en otra crisis depresiva, no paraba de llorar, ahorita está dormido porque empieza a dormir mucho durante horas, puede dormir hasta 30 horas él sin probar alimento. Pero nada de eso le importa al gobierno mexicano, ellos no tienen nada que proveer, ellos no les importa cómo le arreglaron la vida a este joven, y este joven es mi hijo y por eso estoy aquí luchando por él. ¿Tenía 17 años? ¿Ahora debe tener 29? Tenía 17 años y ahora tiene 29 años. ¿Ya no pudo regresar a estudiar? Ya no, ya no, ya le frustraron toda su vida, él no sabe de fiestas, él no sabe de la primera novia, él no sabe del regaño del papá que no llegó a tiempo, él no sabe de echársela de pinta en la escuela, a él le acabaron su vida, a él le acabaron su vida. Tenemos un contacto con el colectivo contra la tortura y la impunidad, ahí hay psiquiatras y personas que están dispuestas a ayudarla, yo le voy a pasar posteriormente los datos a ver si es posible apoyarlo. Esto ocurrió en el marco de un operativo, un operativo conjunto le llamaban, nos cuenta un poco de eso. En ese entonces era un operativo llamado Conjunto Chihuahua que era comandado por el general Esquitia Felipe de Jesús Esquitia Hernández. Él tiene 22 recomendaciones, nada más en ese periodo, más la recomendación por violaciones graves de mi hijo, más una que está en la corte interamericana. Imagínense, o sea, que tan poco tiempo, en tan poco tiempo, ese general tiene tantas recomendaciones y nunca le hicieron nada y todavía lo siguen protegiendo. Es inhumano, no puedo creer yo que esté pasando y que siga pasando esto en México y que ahora que hemos estado aquí en la Serena nos dicen, oye, pero ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo de que te vayan a hacer algo? Ya recibimos, bueno, una llamada y un mensaje de texto, yo lo recibí. Y yo creo que mi contestación es, o sea, miedo sí tengo, pero también tengo ganas de justicia y de que esto acabe como debe de terminar para mi hijo, porque nadie me va a devolver a mi hijo, ni la felicidad de él. Ni 12 años ha perdido. Ni 12 años que ha perdido. Y si me lo devuelven, no me den nada de dinero. No, devuélvanme a mi hijo feliz, devuélvanme la felicidad de mi hijo. Eso es lo que les pido, y justicia. Que ese hombre esté en la cárcel, que es de donde debe estar él. Pagar por lo que hizo. Le agradezco mucho, me conecto al estudio y regreso con usted en un momento. Un poco de este plantón, en el cual hay distintas mantas, distintos casos, distintos hechos. En este que les voy a mostrar enseguida, se está expidiendo en primer lugar el apoyo del presidente de la República, y luego aparece Alejandro Encinas, que está en una comisión especial para la atención de víctimas de la guerra sucia. Incluso hay un museo, pero bueno, con un museo no se van a arreglar las cosas. Luego aparece el fiscal general de la República, Gertz Manero, el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescensio Sandoval, y la hija de Rosario Ibarra de Piedra, una persona que sufrió la desaparición de su hijo Jesús Piedra, precisamente como integrante de la Liga 23 de septiembre de la madre, y que, bueno, la CNDH ha resultado un fiasco, un fracaso total, en lo que lleva esta señora de su nombramiento. Incluso tenemos testimonios de varias personas que llegan, presentan una queja por maltrato en la cárcel, y entonces ya no dejan pasar a la mamá, a los familiares. Aquí estamos viendo a gente de la Suprema Corte de Justicia, y a los distintos presidentes de la República, y secretarios de la Defensa Nacional, que han transcurrido, aquí vemos desde Ernesto Zedillo, hasta el general Cienfuegos, pero en ninguno de los casos, ni procuradores, ni fiscales generales de la República, han podido hacer nada al respecto. También aparece aquí, en forma muy destacada, Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, porque se sabe que él tenía nexos con el crimen organizado, y tenía a un guardia personal del ejército, lo cual no es tampoco fuera de lugar, siendo un secretario de Estado, pero resulta que él tenía a un capitán a su mando, que le ofreció dinero al también capitán de infantería, Vladimir Ilich Malagón Rendó, a quien le ofreció varios cientos de miles de dólares por entrevistarse con un narcotraficante, el capitán Malagón se negó, el otro hombre sacó la pistola, él forcejeó, finalmente murió, y lo acusaron de un delito de crimen pasional, y no lo que él había ya demandado, o denunciado, que es el hecho de que, pues él como parte de la inteligencia militar, había denunciado cómo se filtraba información a los narcotraficantes, y aquí tenemos a una persona que nos parece, ¿cuál es su relación con el capitán Malagón? Soy familiar de él, soy su prima del capitán Malagón Rendón, como verás, estamos aquí desde el día lunes, ya en este plantón de 24 horas, mi petición más que nada es venir a pedir justicia por el capitán Malagón, que hace 11 años está privado de su libertad, torturado por la policía, judicia militar, por el simple hecho de haber denunciado la narcotraficante aquí dentro de la Secretaría de la Defensa, y altos mandos militares, en especial también igual al secretario de Trabajo, Javier Lozano Malagón, por esas cuestiones, por esas denuncias como tal, él fue privado de su libertad, injustamente, torturado injustamente también. Quizá usted pueda explicarme un poco mejor, ¿qué tiene que ver el secretario del Trabajo, con el encarcelamiento de un militar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, estamos hablando que en el 2010, el secretario del Trabajo era, pertenecía a los secretarios del entonces, Felipe Calderón y Mujoso. Se ve relacionado más que nada en el asunto del Capitán, por el simple hecho de que el Capitán de Infantería, si no mal recuerdo, Carlos Antonio Alemán Pérez, era la escolta personal de ese secretario. A raíz de las denuncias que hace el Capitán Malagón, directamente al General Juárez Loera, su jefe directo del Capitán, él implementó unos dispositivos de seguridad. A raíz de esos dispositivos de seguridad, se dieron cuenta de toda la fuga de información sensible, que estaban sacando de aquí de la Secretaría de la Defensa. Obviamente, en esos, se dieron involucrados, tomando, capitanes, hasta tropa involucrada, en estas ocasiones, que estaban pasando información a diferentes cárteles de la República, pero en específico al cártel de Sinaloa. El Capitán Alemán, en el 2010, lo busca el Capitán Malagón, para hacerle una entrevista, no como hacerle una entrevista, sino que él quería, de una manera, decirle que la familia del Capitán estaba en peligro. Como tal, lo hizo, le dio una dirección para que él se, para que él se presentara en ese lugar como tal. Se entrevistaron los dos, pero resulta que el señor Alemán Pérez, le comenta al Capitán Malagón, quién eran todas las personas que estaban involucradas dentro de la Cura Azul, en especial el Secretario del Trabajo, Javier Aloncón. También dijo que toda la gobernación ya estaba comprada, inclusive que estaba comprado el presidente de la República, que ya estaba hasta la madre, toda la gobernación, muchos secretarios de Estado estaban comprados como tal, con el cárcel, y obviamente pues él era una piedra en el camino para todos ellos. conspiraron para la muerte del Capitán como tal, no lograron como tal el objetivo que era pegarlo del suicidio, entregarlo a especies de escoltas del Chapo Guzmán, y hubo un forcejeo entre el Capitán Malagón y entre el Capitán Carlos Antonio Alemán Pérez. Desafortunadamente, pues el Capitán Malagón se vio involucrado en esta situación y se asustaron de suicidio caerificado. Cuando él siempre, él siempre, él siempre trató de resguardar su integridad física en su vida, porque este señor lo quería entregar precisamente al... Al crimen organizado. Sí, al crimen organizado, efectivamente. Vamos a terminar porque, pues no tengo retroalimentación ahora desde el estudio. Señora Laura, un mensaje final. Ayer el presidente de la República dijo que, bueno, todavía no podía pensarse en una comisión de la verdad. Dice, no le estoy sacando al asunto, pero quisiera pedir antes un informe, y le pidió ayer en la conferencia de prensa matutina al secretario de la Defensa Nacional que rindiera un informe de lo que estaba ocurriendo en este plantón. Le digo, en las circunstancias, el asunto que le interesaba a la presidencia del montaje de la prensión de Florencia Cés, y el homenaje a los médicos, lo impidió que nos diera hoy la respuesta, pero quisiera saber un mensaje final si quisiera dar. Claro, yo quiero decirle al presidente que espero que esa información que le den sea una información real, no una información que le convenga a las autoridades de, pues que son responsables del hecho victimizante, que sea una información real, nada más eso pido, ojalá que sea real todo, y si no, que mande a su gente, que se acerque aquí con nosotros, nosotros le podemos decir la verdad, porque yo casi creo que lo que le van a mandar o la información que le van a dar no va a ser objetiva. Y sobre todo que usted ya recibió una amenaza de muerte con mucho detalle, mencionada en la familia. Una llamada, una llamada y un mensaje de texto, son dos, una el día 25 y otra el día de ayer. Señorita, ¿algún mensaje final? Pues ya antes, antes que nada yo le pido al presidente que igual como dice aquí la señora Laura, que realmente investiguen cuáles son los hechos, que no se vayan por lo que entre comillas le pueda decir el secretario de la defensa. Porque el secretario de la defensa como tal, pues no se ha dado a la tarea, más que nada de mandar o de venir de manera personal a preguntarnos cuál es la situación. En este caso, pues lo único que van a hacer es decir lo que creo que les conviene, que en realidad no van a hablar de la situación verdadera de lo que pasó con el capitán Málago. Porque claro, no les va a convenir que está involucrado la sede en altos manos, que hay algunos que todavía tienen, están en, pues están aún dentro del servicio, digamos, del ejército. Sí quisiera pedir al presidente de la república que se investigue realmente lo que pasó, los hechos realmente de hace 11 años, que se denunció narco-corrupción dentro de la secretaría de la defensa y que no se va a negar que todavía existe, porque no se va a acabar. Hay mucha gente que se dedica al narco-corrupción dentro y fuera, como tal, y utilizan para hacer, para torturar a personas inocentes, como en el caso del capitán Malagón, que por haber hecho la denuncia como tal de la narco-corrupción que hay dentro de la secretaría de la defensa, está privado de su libertad, torturado por la policía, judicial militar, mal procesado, y por una legítima defensa, le hicieron pasar por un homicidio que alucinóbal. 45 años, ¿y usted qué buscaría? ¿La reparación del daño hace cuánto se ordenó? Y me imagino que también busca los cuerpos de sus familiares. de hecho, de antemano, pues uno lo que buscaría es justicia, ¿no? El que se procediera con quienes hicieron todas esas ejecuciones que viene de la presidencia y de los altos mandos de la Sedena. Eso no sucederá porque lo sabemos que eso difícilmente en nuestro país va a suceder, pero sí por el sufrimiento de la huerfandad y todos los daños que hubo en la familia, para estos tiempos lo que buscamos es precisamente la reparación de los daños justos. Y no solamente, o sea, como vuelvo a decir el presidente, es de que respetuoso de los tribunales, así como dicen las compañeras, que vengan y que investiguen que no somos víctimas, vividores, que tenemos los amparos ganados, que tenemos todos los procesos y todos los protocolos como debió de ser, lo tenemos correctamente fundamentado. Entonces, si el presidente se deja llevar por los subalternos, entonces no sabe bien cómo están las cosas con las víctimas. Que se acerque y que se vea que hemos llevado todo paso a paso como debe de ser, respetando las leyes. Simplemente que no sabemos si los subalternos dicen una cosa o otra, pero sí nos gustaría que así como él trabaja para el pueblo, que se acerque, que se acerque o que mande gente a verificar bien cómo están las cosas. Son más de 40 años de impunidad donde muchos años no pudimos demandar los familiares porque era un gobierno represor. Con Fox comenzamos y hasta la fecha, después de medio siglo, no hemos terminado de ver esa reparación y el presidente era nuestra esperanza y qué desilusión que vea que estemos aquí mostrando lo que es y él todavía no se haya acercado a ver cómo están las situaciones. ¿Qué este mapa significa que también busca los cuerpos? El mapa, el licenciado Alejandro Encinas que ha hablado conmigo tres veces, él me ha prometido claramente, así como me prometió que se iban a reparar los amparos que hasta la fecha, eso me lo dijo hace cuatro meses, y no terminan de llegar las resoluciones de los amparos ganados. Y quedamos claramente que con la dirección de búsqueda íbamos a llegar a la ubicación de los cuerpos para ver si todavía se mantienen los cuerpos y dar cristiana sepultura. Pero hasta la fecha estamos estancados en todo. Muchas gracias por su camiseta. Veo que el capitán Vladimir Illich Malagón venía de una tradición de izquierda. me imagino una persona que buscaba la honestidad en su trabajo. ¿Nos puede contar brevemente cuál es su relación y por qué está usted en la búsqueda de justicia para el capitán? Bueno, yo soy el sargento segundo archivista Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, matrícula B-9499-419. Pertenecía a la Secretaría de la Defensa del 6 de marzo del 92, hasta que un narcotraficante uniformado me dictó mi baja sembrándome una mala conducta que no cometí para justificar Consejo de Honor. ¿Y en este parece ser que hay problemas con la policía? No, nada más están pidiendo informes y es parte del protocolo. Yo estoy solidarizado con mi capitán Malagón Primera porque él es mi antigüedad. Yo ingresé en el 93 al Colegio Militar. Sí, 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 continuamos, continuamos. Al Héroe del Colegio Militar y él es de la antigüedad. Yo no, este, continué en el colegio y me reincorporé, me reincorporé ahí a la... Bueno, parece que tenemos un mensaje final, a lo mejor se ha colocado. por eso estoy en solidaridad con mi capitán porque somos de la antigüedad, o sea, somos militares los dos y ambos, tanto él por su caso, yo por el mío, pues hemos sido víctimas de narcomitares. En mi caso, Tomás Ángeles Aguajare, un... una persona que ha sido manipuladora, que ha sabido menearse para manipular a la gente en el sentido de hacerle creer a la gente que él es un héroe por desenmascarar a Felipe Calderón con el informe que le rindió a él mismo en el 2007, cuando esto es una falacia, esto es una mentira y las pruebas están en que cuando Aguajare fue detenido en 2012, en ningún momento responsabilizó a García Luna por lo que le estaba pasando, en ningún momento acusó al personal de la Policía Federal de ningún cargo por lo que le estaba pasando. Ajá. De hecho, Carmen Alistegui fue muy tajante en la pregunta, el secretario García Luna tiene algo que ver con lo que le está pasando y Aguajare dijo que no, el señor secretario no tenía nada que ver. Ahora, en 2020, con Daniel Marmolejo en la guerra híbrida, él habló de un informe que le rindió a Calderón en 2007. Si esto fuera verdad, Aguajare lo hubieran relevado de la subsecretaría de la defensa, lo hubieran encarcelado o lo hubieran matado como le pasó al general Jorge Juárez lo era, al que asesinaron para terminar de hundir a mi capitán Malagón. Tomás Ángeles Aguajare debe estar en la cárcel, ya es mi exigencia, que me repare el daño la Secretaría de la Defensa porque la mala conducta que me imputó Aguajare es ilegal. Tuvo que arrestarme por una tarea, fíjense, una falta académica que se castiga con menos de tres días, el señor de Aguajare me la calificó con once días de arresto para justificar consejo de honor y darme de baja. Pues yo les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes el habernos concedido esta entrevista. Vamos a hacer un recorrido más en las acueras de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se celebra esto, este platón en busca de reparar daños cometidos por el ejército durante más de 45 años y en los que se pide principalmente una reparación moral por dos cosas principales, los narcomilitares que culparon a gente inocente, a gente de inteligencia por hechos que no cometieron para poder actuar libremente y abusos que incluyeron el asesinato y la violación tumultuaria. Pido justicia para el capitán Malagón, justicia para todos los que estamos aquí afuera. Justicia, hay minutas, hay minutas de los militares haciendo promesas. Yo quiero comentar rápidamente que el señor presidente y el secretario de la Defensa son las personas más informadas de toda la República. Ellos no tienen necesidad de estar buscando más información de la que hay. Ellos son los primeros en enterarse de lo que está pasando aquí afuera. Ellos saben todos los casos, ellos tienen los documentos, ellos saben desde hace muchos años todo esto. Le exijo y lo digo así tajantemente como sargento segundo, exijo al comandante supremo y al alto mando que por favor dejen de revictimizar a las víctimas del delito que fueron como culpables y que dejen de proteger a los narcomilitares y los torturadores que hoy en día uno, Tahuajare tiene cargo en gobernación y otro libre como el general y los victimarios del capitán libres también e impunes. Bueno, Guadalupe, amigos, amigos del auditorio, pues estamos terminando esta transmisión. Agradecemos mucho, disculpe, disculpe, auditorio, las fallas que hayamos podido tener, pero estamos privilegiando el periodismo a la calidad técnica. Les agradezco mucho a todos el habernos acompañado. Les deseo mucha suerte a todos. Gracias, muy amables, bendiciones. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.